Hola, mi nombre es Edna Catalina Morales Castro y soy la creadora de Cuenta Conmigo Ideas de Comunicación para Vivir Mejor. Como su nombre lo dice, este es un emprendimiento que nació bajo la premisa de que si nos comunicamos mejor y más sanamente, podemos vivir mejor. Por eso trabajamos con empresas y organizaciones que quieran, antes de entregar un mensaje contundente y cohesionado a su público externo, trabajar en la gestión humana desde esa interacción diaria que muchas veces no se da claramente o genera ambigüedades y afecta la productividad. Trabajamos para que las personas de las diferentes áreas puedan entenderse, encontrar formas de comunicarse que aporten al trabajo y a la misión de la organización. Nuestra otra línea de trabajo es la creación y diseño de piezas de uso cotidiano como bolsas ecológicas, termos y cuadernos en los que aportamos precisamente esas ideas de comunicación para que cuando las personas las usen o las vean mientras escriben, digan, ok, esto me ayudará a comunicarme más claramente con las personas que me rodean. Y quise compartir mi emprendimiento porque llevo al Valle Invencible en mi corazón.